Bueno, estamos de la sede de PASCO con Pablo Garciglia luego de vencer a Diego Rodoferi por 7-5 o 7-6 ajustado resultado en un día muy pesado Pablo, contame un poquito cómo lo supiste sacar adelante Bueno, en el primer primer termine muerto dos horas jugamos y pico y no sé, se dio así 5-1 en el primer set iba abajo dije, me empiezo a pegarle y que sea lo que Dios quiera y se dio vuelta, él empezó a chicar un poco y se dio vuelta y después el segundo fue igual, casi igual iba su 5-4 abajo y terminó 7-6, parejísimo Siempre remandora de abajo Sí, remandora, todo el tiempo, nunca estuve seguro, nada Bueno, más allá que terminaste cansado, físicamente te la bancaste Pablo para eso, para algunos que dicen que aún a veces que no podés jugar el físico Sí, sí y no, pero es real, es real me cuesta, me cuesta mucho pero hoy me la banqué un poco más la verdad que sí y así que bueno, me estoy entrenando para jugar contra Juan Pablo o el nivelos, ¿no? así que en la mitad de año lo agarro en la quinta, en la quinta en la que sea ahí está en doble o cualquier cosa en lo que sea al pad, al ping pong no hay problema ahí está, ahí está el desafío entonces está planteado sí, sí, sí es para él bueno sí, sí es para mí sabés que Pablo anda bien está probando en tercera también así que no, bueno está jugando mucho mejor que yo le está pegando árboles y algo ya lo vi pues no, lo he debido joder bueno, el doble volviste con el doble, Pablito sí, estamos en el doble ahí sí y ojalá que andemos bien vamos a ver volviste con la anterior pareja sí, sí, sí pero creo que ahora como que se hizo más difícil el campeonato porque está la quinta y sexta así que bueno, va a estar bueno por lo menos va a estar más exigente así que bueno vamos a ver qué pasa bueno, Pablito dedicar a alguien este triunfo a Mariana a Juan Pablo a Carlitos ahí está y a hace mucho que no hablo con el hermano Luces y a Elder que son dos desaparecidos sí, son dos desaparecidos son dos paquetones que bueno, espero que vuelvan a jugar ahí está, gracias Pablito y bueno nos vemos en la próxima dale chau